Y como no hay dos sin tres, aquí tenéis el tercer y último reel que resume el viaje que hice por Naoshima. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ya estoy cogiendo el ferry de vuelta hacia uno. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. La verdad es que os la recomiendo muchísimo. Muchísimo. ¡Suscríbete al canal!